Tú me tienes que entender lo que yo te quiero decir El amor es una vaina recha Lo que hace que la gente haga locura Se han vuelto nada Sigue preguntando Si ya no veré tu cara Porque Sé que todo lo dañé Y que nada sirve tener tu perdón Si a ti no te tendré Ya me resigné Dame otra botella que quiero beber Es difícil entender Pero esa vez me tocó perder Me tocó perder Dame un traguero Quizás en el fondo de la botella Yo la vuelva a ver Y me duele en el alma Vivojado en este vaso Y es que no consigo reemplazo Pa' el amor que tú me dabas Qué triste pasar estas fechas sin tus abrazos Sin querer volví pedazos Todo lo bueno que quedaba Órale y ahora que no te tengo No sé ni qué hacer Escuchando de pecho me puse a beber Te he buscado en otra pero no me hallé Yo solo sé Que extraño tus besos del ayer Los recuerdos me llevan aquel momento donde todo estaba bien Y solo He buscado mil modos A ver si te tengo y te tengo desesperado No me controlo Te percibo y ni lloro Porque entendí que solo El alcohol me hace alucinar tus ojos De nuevo estoy tomando Viendo la lluvia en el cristal La guitarra en llanto Mi corazón vuelto a nada Sigue preguntando Si ya no veré tu cara ¿Por qué? Sé que todo lo dañé Y que nada sirve tener tu perdón Si a ti no te atendré Ya me resigné Dame otra botella que quiero beber Es difícil entender Pero esa vez me tocó perder Me tocó perder Dame un trago error Quizás en el fondo yo Y me duele el alma Mi abogado en este vaso Y es que no consigo reemplazo Pa' el amor que tú me dabas Qué triste pasar esta fecha sin tus abrazos Sin querer volver pedazos Todo lo bueno que quedaba Han pasado cuatro años Y luego de su fuga Luis, quien manejaba el auto En estado de ebriedad Donde falleció su esposa Thalía Se le ha visto deambulando por la ciudad Perdido Y envuelto en la locura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!